¿Qué es el partido de Mandela? Que tiene que renunciar, entre otras cosas porque contra el señor Zuma hay una serie de denuncias por corrupción, ha utilizado dinero público en una vivienda propia, en algunos acuerdos en lo que tiene que ver con compraventa de armas también parece ser que ha metido la mano. Le dieron 48 horas para que renuncie o si no lo destituyen del poder, pero el señor Zuma dice que él pide tres meses porque le parece que es el colmo que le pretendan que él se vaya rápidamente. El año pasado, volviendo a lo de la corrupción, una corte de apelaciones confirmó 18 cargos, 18 acusaciones contra el señor Jacob Zuma. ¿Era este un momento que se veía venir? ¿Era algo que estaba dentro de las previsiones que el señor Zuma dejara el poder por corrupto? Claro, o sea, pues básicamente de entrada hay que ver exactamente si decide dejar el poder porque todo puede pasar justamente en esta ventana de tres a seis meses, pero sí, obviamente ante las graves acusaciones de corrupción, propias condenas de la Corte Suprema de Sudáfrica, pues es realmente sorprendente que el señor siga en su cargo. Ahora lleva ya casi diez años en el poder, si no está por cumplir diez años en el poder, y me parece pues realmente grave como un propio presidente no puede ver también las consecuencias electorales que tiene para su propio partido. También hay que recordar, no es el primer presidente de Sudáfrica que cae en este mismo tipo de acusaciones. Entonces ocurrió en 2008 también con su predecesor Mbeki, y ahora la gran pregunta es, ¿será que se va o será que se aferra? Y me parece muy grave en un momento en el que Sudáfrica está pasando por una crisis económica, pero también que sería como uno de los faros de democracia en África. Amanda Marcio. Yo veo difícil que resista. Su propio partido es esta vez quien le pide que se vaya. Ya es milagroso que haya aguantado todo este tiempo entre mociones de censura, los cargos o presuntos delitos que le atribuyen, y el día 22 hay prevista otra moción de censura. Es muy difícil que resista. Yo creo que ahora sí es su final, definitivamente. Y va a sufrir daño electoral, pero también es verdad que hay que pensar la excepcionalidad de Sudáfrica. Lleva el mismo partido gobernando desde hace 24 años. Por supuesto hay unas características históricas que explican esto, pero tienen que construirse alternativas políticas y que haya una mayor normalidad. Rafael Matuse, ¿ya va a venir esto? Bueno, sí. Como bien dijeron acá Pepe y Amanda, Zuma es un presidente que estaba un poco contra las cuerdas y que ya había resistido tantos empates que incluso habían llevado a apoderlo el presidente Teflón. Ahora, ya sin el apoyo de su partido, creo que es muchísimo más difícil que pueda pasar esta nueva prueba en medio de escándalos de corrupción. Y como bien decía Amanda, después de tanto tiempo que un mismo partido gobierna en Sudáfrica, lo cual genera muchísimo desgaste, no solamente adentro de la fuerza política, sino también en la sociedad que muchas veces también ansía ver a un cambio. Hay que ver, creo que él está un poco jugando al juego de tratar de dilatar la situación de ganar tiempo para rearmarse un poquitito, pero todo indicaría que esta vez está muchísimo más comprometido que antes.